La comunidad científica se ha embarcado en una carrera no solo por encontrar la vacuna contra el COVID-19, sino también para localizar e implementar tratamientos efectivos para mejorar la calidad de vida de los contagiados y eventualmente salvar vidas. De eso se trata hoy nuestro programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Mayra Acevedo y tengo el placer de compartir hoy con el Dr. Jorge Santana Bagur, quien es investigador y dirige la Unidad de Investigaciones Clínicas del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, quienes están embarcados en una investigación para un tratamiento contra el COVID. Le damos la bienvenida. Buenos días. Saludos. Saludos muy bien, Mayra. Por acá un abrazo virtual. Bueno, doctor, sabemos que no ha parado de trabajar desde que inició la pandemia y ahora van a participar de un importante estudio, pero antes me gustaría unas impresiones generales suyas sobre la carrera que ha iniciado la comunidad científica por encontrar una vacuna y también tratamientos efectivos. Obviamente estamos ante una pandemia, un virus nuevo que llevamos ya sobre tres meses y medio, cuatro meses en Puerto Rico nada más, desde quizás ya para seis meses en parte de Asia, China. Y hemos aprendido, yo creo que lo que decimos hoy, posiblemente en dos o tres días, pues hay un cambio del precepto. Pero eso es parte del aprendizaje. Estamos, como bien mencionas, en una carrera para tratar de desarrollar tratamientos que sean efectivos. Y aunque tenemos algo parcialmente ya, sabemos que no todos los pacientes responden. Sabemos que necesitamos eventualmente una vacuna porque la manera que este virus se está comportando en la periferia en términos del grado alto de infectividad que tiene, pues necesitamos lo antes posible tratamientos que por lo menos nos permitan a nosotros ofrecerle una alternativa al paciente hospitalizado. y la vacuna eventualmente para ayudarnos a dar la cobertura de inmunidad artificial a nuestra población, porque sabemos, por los datos que estamos viendo, que el virus tiene unas peculiaridades muy interesantes en términos del grado de inmunidad que confiere luego de la infección y que no estamos de total acuerdo y de total conocimiento hasta el día de hoy. Y todavía también es muy reciente la presencia de este virus en lo que es la población humana, de manera que habrá que esperar para saber si en efecto se desarrolla esa inmunidad y por cuánto tiempo también duraría. Si miramos a los primos hermanos, el SARS del 2002, también en la China descrito, y el MERS, el Middle East, que fue ya para el 2012 aproximadamente, 2013, sabemos que ambos virus sí otorgan cierto grado de inmunidad. Hasta ahora se ha visto que por los próximos dos años en pacientes con el MERS y se ha visto que quizás unos cuantos años más, pero no sabemos a ciencia cierta con el SARS. Pero con este, que es el primo hermano del SARS, que es el SARS-CoV-2, pues obviamente no sabemos hasta el momento los estudios que se están realizando de prevalencia, de cero prevalencia en las comunidades, pues todavía no hemos arrojado una luz. Y algo que a mí me chocó un poco este pasado fin de semana es que si hay una ciudad y estado-país como la ciudad de Nueva York, que ha recibido el embate tan furioso de este virus en un clúster, en un área tan geográficamente pequeña, y solamente aproximadamente el 15% de las personas, bajo una muestra que tiene sus debilidades, ¿verdad?, en términos epidemiológicos, pero yo esperaba, yo hubiese esperado que el grado de azote tan fuerte que le ha dado a Ciudad de Nueva York, hubiese esperado quizás un 30, un 40% ya de prevalencia, o sea de anticuerpos protectivos. Y el hecho de que es un 15%, pues me pone a pensar y a especular que esto va a tomar bastante tiempo si no se descubre una vacuna y llegar a esos niveles conferidos de inmunidad de comunidad, o el herd immunity de rebaño que llaman, que tiene que ser no menos de un 65 a un 70%, así que nos queda un gran trecho por caminar, así que los tratamientos son bien importantes y obviamente la vacuna es sumamente importante. Doctor, y ahora que menciona el MERS y el SARS, precisamente ahora con el COVID-19 se habla de un mismo medicamento utilizado en esas otras dos epidemias para tratar de ver cuán efectivo puede ser. Se trata de la hidroxicloroquina y la acitromicina combinada. Si nos puede hablar un poco sobre la historia de ambos medicamentos. Es un medicamento sumamente antiguo. Se ha utilizado para, entre otras cosas, malaria, es un antiparasítico. Se usa para condiciones de lujo, antipirromatoideas, porque tiene unas propiedades que son inflamatorias para personas que tienen estos desórdenes autoinmunes. Todo esto comienza, obviamente, ante la necesidad de que no tenemos nada, desde la época que empieza la epidemia a azotar el mundo, China, Asia y luego Europa. Y entonces, pues, empiezan a surgir pequeños estudios o experiencias anecdóticas observacionales de que, pues, algunas personas responden. Cuando le añaden la acitromicina, pues, parece que hay mejor penetración. Ambos tienen un mecanismo bien interesante y es que por eso se ha considerado. Ambos pueden alterar el pH y la función de la glicolización a nivel de los receptores, donde el virus se pega, ¿verdad?, a nivel de todo el tracto respiratorio y otros órganos vitales. Y eso posiblemente, pues, dio luz a que la experiencia francesa, que fueron dos estudios pequeños, uno de ellos fue favorable, la otra, pues, no fue tan favorable. Sabemos que ambos productos pueden tener efectos en personas que tienen problemas de cardíacos, disritmias cardíacas, fibrilaciones atriales, uso de malcapazos. Cualquier persona que tenga un problema cardíaco en términos de ritmo, fibrilación atrial ventricular, distintas manifestaciones, ¿verdad?, que tenemos a veces con personas que tienen esta disritmia, pues, no está indicado o si se usa debe ser con un monitoreo bastante cercano. La experiencia de los reumatólogos por muchos años usando este tipo de fármaco ha sido muy favorable en términos de los posibles efectos adversos. Así que, ante eso, pues, el ACTG, que es, obviamente, la unidad de ensayo clínico que, básicamente, responde a la división SIDA del Instituto Nacional de Alergia Enfermada Infecciosa, que dirige el doctor Fauci. Pues, el doctor Fauci y varios de los componentes gerenciales, pues, traen la idea de decir, bueno, vamos a crear unas alianzas biopharmatecnológicas con NIH para tratar de impulsar muchos de estos tratamientos, incluyendo vacunas, eventualmente, en una infraestructura que ya está establecida, que son estas redes de ensayo, los In Clinical Trials Unit, para ver cómo podemos, en un tiempo corto, lograr estudios aleatorizados, controlados, que son los que cambian el estilo de la medicina moderna, porque, obviamente, tú no puedes tomar y establecer como un estándar de cuidado, que en este momento de la pandemia se ha establecido en muchas partes del mundo, ciertos tratamientos si no tenemos la información con un estudio controlado. O sea, para tú cambiar el estándar de la medicina, tienes que hacer estudios clínicos controlados y aleatorizados. Y ahí es donde entonces entramos en este estudio, que a diferencia del estudio francés y la experiencia que se ha usado en pacientes hospitalizados ya en un estadio más avanzado, la idea es mirarlo en una fase bien temprana, lo que llamamos la fase de infección, esos primeros cinco a siete días antes de que entre la fase inflamatoria, que es donde el paciente tiende a complicarse. Hablemos un poco de ese estudio francés y otros europeos, donde usted señala que quizás la muestra era pequeña, pero ahí los efectos sobre condiciones cardíacas o efectos secundarios a nivel cardiovascular fue de sobre el 50% de los pacientes. ¿Ustedes entienden que quizás con una muestra más grande esos números cambian o habrá también algún factor de que nuestra población mundial pues tiene una mayor prevalencia de condiciones cardíacas y de problemas cardiovasculares? Acuérdate que las personas que se hospitalizan es el espectro de ese 15% de personas que usualmente tienen ya condiciones comórbidas, personas de la más avanzada que pueden ya tener un sistema cardiorespiratorio o algo debilitado, son personas que están agudamente enfermeras, donde el fármaco se empezó a utilizar en muchas ocasiones cuando ya el paciente estaba en unos estadios más avanzados. No tenemos duda que pueden haber algunas situaciones donde vayamos a ver este tipo de interacción a nivel del ritmo o la condición cardíaca, pero los criterios de inclusión y exclusión son bastante amplios para que eliminemos, hagamos un sesgo de potencialmente esas personas que pudiesen tener problemas cardíacos y como lo estamos usando en una fase mucho más temprana donde no hemos entrado todavía en esta cascada inflamatoria que muchas veces la producción de distintos componentes del sistema inmune, factor tumoral, necrótico, citoquinas que pueden alterar el ritmo cardíaco, que pueden alterar el pH y la oxigenación de los tejidos, pues obviamente entendemos que no deberíamos ver tanta interacción farmacológica, pero voy y te digo, para poder probar que el medicamento funciona tenemos que hacer el estudio y ante la ausencia de medicamentos y tratamientos efectivos, porque recientemente se aprobó este otro medicamento que es un nucleótido, una adenosina que es el Remdesivir, pero también es intravenoso y solamente se está usando en pacientes hospitalizados, no se vislumbra en esta fase usarlo bien temprano y hay ciertos problemas de producción, obviamente porque la compañía no puede producir la cantidad esperada para poder tratar a todo el mundo. Así que estamos en un momento histórico donde tenemos que hacer este tipo de investigación, no tan solo con estos fármacos, posiblemente con otras opciones terapéuticas, porque mi impresión personal, mi opinión personal, es que esto se va a parecer mucho al VIH, donde apareció una droga que era la ZT, a mediados de los 80 empezamos a usar de las personas más enfermas, después aprendimos que era muy tóxico y empezaron a salir otros fármacos, yo creo que eventualmente cuando averiguemos más sobre este virus y qué tratamiento, el tratamiento va a ser combinado quizás con dos o tres moléculas distintas. Yo creo que un solo medicamento no va a curar esta condición viral. Y al igual que en el caso del VIH, también ahora se mueve hacia el tratamiento profiláctico, o sea, ya cada vez más se comienzan tratamientos más temprano, en un estadio más temprano, quizás eso es lo que está buscando este nuevo estudio comparado con lo que ya se han hecho en Europa. Correcto. Un estudio robusto van a ser 2.000 pacientes, Estados Unidos hay 32 centros y nosotros en Puerto Rico, el centro 33 que vamos a estar haciendo el estudio, esos 2.000 pacientes se van a dividir de a base a unos criterios de riesgo alto, de acuerdo a la edad, condiciones comórbidas, a recibir el medicamento activo o la coformulación de placebo. Y entonces lo vamos a dar por siete días, oral, ambulatorio, con la intervención de la telericina. Va a haber un subgrupo de 200 pacientes que vamos a mirar entre las distintas unidades, posiblemente cinco, seis, siete pacientes cada uno, y a ese tipo de pacientes le vamos a hacer entonces mediciones en sangre y el cultivo en la prueba molecular, perdón, a nivel nasofaringeo u orofaringeo para mirar y analizar cómo responden este tipo de participantes a la terapia. Pues, doctor, ¿debemos entonces suponer que son pacientes que ya han dado positivo a la presencia del COVID? Correcto. El criterio máximo de inclusión es que la persona tenga una prueba positiva en las últimas 96, 92 horas, perdón. O sea, que yo me hice la prueba hoy, pasado mañana que son 48 horas me dan el resultado y entonces se comunica con nosotros y una vez entra en el proceso de aleatorización, que eso es cuestión de unos minutos, podemos decirle, ven a buscar el medicamento y va a ser básicamente un drive-thru, o tenemos también la opción, vamos a tener los dos planes de llevarle el medicamento a la casa y por telemedicina, por FaceTime, Google, Zoom, etcétera, nosotros certificar de que la persona se empezó a tomar el medicamento. Y tenemos diariamente llamadas telefónicas back and forth para ver la evolución del caso, porque como te dije, el propósito del estudio es ver si estos medicamentos son activos en una fase más temprana para evitar hospitalización o progresión a muerte. Esos son los dos endpoints clínicos finales del estudio. ¿Son voluntarios entonces o los refieres a alguna institución? Bueno, hemos hecho contacto con dos o tres laboratorios que están haciendo las pruebas en Puerto Rico, a otros comerciales privados, incluyendo el Departamento de Salud, para que tan pronto salgan los resultados positivos, le vamos a ofrecer la información y esto es voluntario. Nos llama, lo orientamos, le damos por información, el consentimiento informado, cosa de que al próximo día está ya en el estudio si así lo desea participar. ¿Efectos secundarios del medicamento para que estén conscientes de los posibles riesgos? Dejando aparte el problema cardíaco que ya hablamos sobre él, obviamente, pero que es lo menos importante. Hasta ahora, por la experiencia de este fármaco de muchos, muchos años, algunas personas le han dado un poco de nausea, un poco de dolor de cabeza, un malestar abdominal, pero fuera de esas cosas es bastante bien tolerado, porque es un medicamento, como comenzamos diciendo al principio, que lo utilizan los reumatólogos por muchos, muchos años para distintas condiciones autoinmunes y, básicamente, quizás el gold standard para muchas de las condiciones que los reumatólogos tratan. Los efectos adversos son mínimos y son bien tolerados. Y acuérdate que ese tipo de paciente lo va a usar por años, 5, 10, a veces 15 años. Esto es un tratamiento de 7 días, así que no esperamos ver ninguna toxicidad acumulativa a largo plazo. Y según ha reaccionado el consumidor y la población comprando la hidroxicloroquina, especialmente después que el propio presidente Donald Trump indicara que funcionaba muy bien, primero, cómo esto afecta el abasto y también si el sobreuso del medicamento no podría ser que deje de ser efectivo, ¿verdad?, contra aquellas infecciones o condiciones que sí combate. En términos de medicamento, si el presidente hace este anuncio, eso pues causa la bonanza esta de los médicos dando la receta para empezar a hacer un stoppile. Afortunadamente, entiendo que tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, como mismo el Task Force, una de las cosas que nos preocupó era esto, la escasez, el uso y abuso, y entonces que dejaran, número uno, los pacientes de lupus, de artritis reumatoidea, de otras condiciones donde se usa este medicamento, sin el abasto. Y se emitió una orden ejecutiva donde se congelaba a nivel de farmacia toda la dispensación de estos medicamentos, salvo si la persona tenía una indicación por su reumatólogo o por su médico. Habiendo dicho eso, en términos de la posibilidad de algún tipo de resistencia hacia esas condiciones, el mecanismo patofisiológico que se usa para ambas es distinto. Así que yo no anticipo si el virus puede mutar o no y hacerse resistente o cambiar los receptores donde este medicamento actúa, pues es una posibilidad y eso es parte de siempre. Pero entendemos que como el uso es tan corto, no estamos hablando de algo que es por mucho tiempo, donde la presión selectiva que tú le pones al organismo o al sistema inmune es constante y él trata de sobrevivir, ¿verdad? Y ahí es que muta. Entiendo que va a ser muy poco probable que tengamos ese fenómeno. Doctor, el centro que usted dirige está participando de esta investigación muy importante a nivel de todos los Estados Unidos. La pregunta es si todavía están buscando voluntarios. Sí, el estudio, como mencionamos brevemente al principio, comenzó efectivamente en varios centros en los Estados Unidos el pasado lunes de esta semana. No todos los centros, por las razones obvias que el virus ha afectado, la cuarentena, los lockdowns, etc. Pues administrativamente muchos centros, muchas universidades no han comenzado a trabajar. Nosotros estamos listos y esperamos ya dentro de la próxima semana, semana y media, debemos estar comunicando activamente porque tenemos prácticamente todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Se pueden comunicar al 767-9192 o 9193 con el prefijo 787. Y acuérdense que lo importante aquí es que la información y la comunicación fluya. Usted puede llamarnos, lo vamos a orientar, lo importante es que usted tenga algún tipo de síntoma, que tenga su prueba positiva molecular, que tenga menos de 96 horas de hecha y con mucho gusto lo vamos a orientar para ver si a usted le interesa participar en el estudio. Nos va a llamar a esos teléfonos. Si usted tiene conocidos, familiares, vecinos que también saben que están infectados y que tienen algún tipo de sintomatología que están en la casa. Porque acuérdense que la idea de hacer este estudio temprano es porque sabemos que hay cerca de un 80% de las personas que se quedan en su casa y pasan enfermedad en su casa. Y lo que queremos ver precisamente es que usando este medicamento de una forma mucho más temprana, no cuando ya está hospitalizado, podemos abortar la progresión de la enfermedad, muerte y hospitalización. Muy atinado su comentario, doctor. Muchísimas gracias. Esperemos que todos ustedes, su equipo de trabajo estén bien. También nosotros invitamos al público a que nos acompañen en esta cobertura sobre la pandemia del COVID-19 y otros temas de salud que afecta a la población mundial en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP. Y también escuchar esta y otras entrevistas que pueden compartir con amigos y familiares en nuestro podcast en la plataforma de SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!